Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tengo una pregunta que no sé responder y por eso he traído un invitado. La pregunta es ¿Qué demonios es maldita Castilla X? Y el invitado que tengo es Fukui. ¡Hola Fukui! ¡Hola Ro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho tiempo hacía que no estábamos juntos haciendo cosas. Demasiado, ya te he echado de menos. ¿A qué sí? Tenía ganas de verte. Sí, qué bonito. De que jugáramos y de... Y de cosas. Hablar de nuestras cosas, sí. Sí, eso ya lo hemos hecho, hablar de nuestras cosas. Y Extra Life, ¿qué? No sabemos nada, chicos. No sabemos nada. Seguimos intentando buscar presupuesto para una segunda temporada. Es muy difícil, no lo hemos conseguido de momento. Si algún día cambia, seréis los primeros en saberlo. Exactamente. Nosotros seguimos teniendo esperanza, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Exacto. Bueno, pues responde a esta pregunta. ¿Qué es maldita Castilla? Es que, os cuento la historia. Me mandaron este juego, en plan oye, te mando este juego. Vale. Lo recibí y dije, me mola el concepto maldita Castilla. En plan, pero quiero saber más de este proyecto. Y en lugar de buscarlo en YouTube o en Google o en Wikipedia, digo, voy a preguntarle a Samu. Pues muy bien. Maldita Castilla se podría comparar como el Don Quijote de los videojuegos. ¿El Don Quijote de los videojuegos? Así como me oyes. Pues básicamente, esto nace de un videojuego que se lanzó ya hace unos años, ahora no te sabría decir cuánto. Por un desarrollador que es un crack que se llama loco malito. Sí. Y este desarrollador hace juegos así rollo siempre retro, con un estilo clásico. Y los pone gratis. Los pone en su web, así, si los quieres descargar, pues tú mismo. Hace muchos años que lo hace. Hace muchos años. Es un tío que no vive de hacer videojuegos. O sea, él tiene su trabajo. Y esto lo hace como hobby, porque le gusta, porque quiere aportar algo a la comunidad. Y porque se pone un reto y porque quiere hacer cosas que a él le gustan y que la gente se divierta. Y lo hace siempre él solo. Y lo hace solito. Él se lo curra y él se lo guisa, él se lo come. Y la verdad que son juegos fantásticos. Además de este maldita Castilla, ha hecho muchas otras obras que ahora están saliendo remasterizadas. Vale, cuéntame eso. Ah, lo de X es versión extended. Extended version. Claro, que antes no sabíamos lo que era. Bueno, ahora voy a jugar yo mientras Samu nos va contando esto. Y como hablamos de este tema, porque yo soy muy fan de Loco Malito, no tanto por sus juegos, porque no son mi tipo y no los juego todos, pero por el concepto de un tío que en sus ratos libres dice yo hago juegos y los regalo. Que le guste bien y que no tan bien. Y que además son juegos de calidad. Sí, sí, sí. Sobre todo para ser hecho por una sola persona. No parecen juegos amaternos, no. Parecen juegos profesionales. O sea, tienen una calidad de acabado profesional. Entonces lo que tenemos aquí ahora en esta edición que ha salido para consolas y también para PC, ¿no? Es una versión, como decía, remasterizada. Es decir, han cogido la gente de Abilite, ha hecho un acuerdo con Loco Malito, le ha dicho, oye, mira, nosotros podemos coger tu juego, ponerlo en muchas plataformas y hacerlo más extendido, ¿no? Añadirle contenido, añadirle nuevos niveles, nuevos desbloqueables, mejorar los gráficos, añadir nuevos tipos de control, añadir nuevos modos de juego, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es Maldita Castilla al cuadrado. Es más y mejor. Maldita Castilla al mismo tiempo, pues eso, es un homenaje a Ghosts'n Goblins. Lo digo porque sobre todo al principio habrá quien diga, pero si estás a Ghosts'n... Bueno, calma, calma, ¿vale? Coge una inspiración, pues eso, al clásico Ghosts'n Goblins, que no es que sea una copia, no es que vaya calcado a lo que hacía el Ghosts'n Goblins, pero sí que es, pues eso, traer un poco a nuestra historia, ¿no? A la historia de España, de Castilla, de los héroes de entonces. Y, pues, obviamente es que las similitudes son obvias. Sí, pero... Y luego, pues eso, tipo retro, dificilillo. Dificilillo, bueno, eso ya lo veremos, ¿eh? Bueno. Entrar a este señor no sé cómo matarle. Pues agachar, pero... Sí. Bueno... Y saltar y disparar hacia abajo también. He puesto la pantalla así. Sí, la puedes configurar, eso mola, los marcos. Sí, no sé si ha sido buena idea. La gente no reconocerá lo de las 25... ¡Hostia, no lo había visto! ¡Qué bueno! Es como el marco de la recreativa. Sí. Y entonces, antes, antiguamente nosotros, ¿verdad, Rob? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Jugábamos con esas 25 pesetas, con esa monedica, y lo metíamos en las máquinas arcade. Y éramos muy felices. Sí, sí, sí. Bueno, también porque éramos jóvenes y no teníamos preocupaciones de nada. Ahora no sé si me sale cuenta bajar. O... ¿Sabes? Siempre, todo lo que sea arriesgar, no. ¿Cómo que todo lo que sea arriesgar, no? Por cierto, no sé cuántas dagas tengo, porque me acaban de dar dagas. Ah, no, estas son triples. Sí, este es otro tipo de daga, ¿no? Ah, vale, vale, pues... Y cuando te toquen, la perderás. Vale, vale, pues esto es como el pan. Ah, bueno, el pan. En el pan también tienes distintos tipos... Sí. ¡Hostia, que esto es un boss! Bueno, un algo, ¿no? Bueno, un enemigo así... ¡Eh, eh, eh! Lo que no podemos empezar es a menospreciar mi partida, ¿vale? Vale, entonces, este juego se puede comprar para Play 4. Para Play 4, para Xbox One, para PC... Y creo que también iba a salir para Switch. No sé si está anunciado, si no, si sale ya o no. Pero la idea es sacarlo en todas las plataformas. En Nintendo DS sí que ha salido. Sí. Que es una versión muy chula. Está muy bien porteado. Y a mí me lo han recomendado en Nintendo DS también. O, si lo preferís, pues lo tenéis gratis en la web de... Exacto, la versión antigua, la que no es X. Sí. Pues esta todavía estará por ahí colgada, sí, sí. En la web de lo colmarito. Bueno, de momento... No han muerto, ¿eh? O sea, tan difícil... Bueno, en el Ghost and Goblins a estas alturas... Había muerto. ¡Hombre! ¡Escudo! No sé cómo funciona. ¿Cómo funciona el escudo? Utilizándolo. No, creo que no tienes que hacer nada concreto, ¿no? Ah, vale. Es una inmunidad de una vida. Es una inmunidad de una vida. O sea, ¿te dan un toque? Sí. Porque el escudo lo llevas. O sea, realmente el sprite no cambia. Vale, vale, vale. El sprite no cambia. Y bueno, cuéntame un poco... Claro, o sea... Eh... Perdón. Esto de hablar y jugar a la vez... Perdón, sí. Parezco nuevo, ¿eh? Parezco nuevo. Uy, tengo que volver. No, pero los juegos en esa época, en la época de Ghost and Goblins, tenían muchos problemas de memoria, ¿no? Y era muy difícil tener... Pues poner todo lo que querías en pantalla y que la máquina lo soportara, ¿no? Ahora ya no. Entonces, ¿cuál es para ti o en tu opinión el reto para hacer un juego así? O sea, ¿qué es lo difícil de hacer un juego simulando los juegos antiguos? Vale, sí. Porque a nivel gráfico ya no tienes reto de a ver cómo puedo hacer para que quepa todo, eso ya no existe. Pero habrá otros retos, me imagino, ¿no? Para mí el reto está en buscar el equilibrio en que si te fijas estos juegos que hacen loco malito, sí que tienen un aspecto muy retro, sí que buscan esa jugabilidad de entonces, pero no son toscos como entonces. Vale. O sea, se intentan que tengan mejor control, que tengan más movilidad, que tengan más opciones, más modos, o sea, intentar coger lo bueno de hoy día sin perder la esencia de lo de antaño, ¿no? Vale. Entonces creo que ese equilibrio es el difícil, porque a veces sin quererlo puedes llevártelo demasiado al terreno y que parezca más moderno, o sea, un juego moderno con estilo retro, que hay muchos, y que me parece bien, pero yo creo que la aprisionación de loco malito es al revés, es decir, cojo un juego retro, que sea como retro, pero lo intento mejorar un poquito, ¿no? Intento hacerlo más actual, más llevadero, en todos los aspectos. No significa más fácil, ¿eh? Es importante, o sea, los juegos de loco malito tienden, pues eso, a que sean un reto, a que no sean un paseo, no te llevan de la mano. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Me has cortado un par de veces. Bueno, pero porque estoy... ¿Estás tanteando? Estoy... No, porque no sé por qué, como se... No sé, no se puede disparar en diagonal, que es una cosa que... Aquí en las cuatro direcciones y ya está. Pero pasa de ellos. Que no quiero pasar, que quiero matar a este tío que es un caballero... Continuaréis. Créditos usados, uno. Caballero. Adelante. Puntos perdidos. Adelante. Hombre, y luego también... Acabas de gastar 25 pesetas, ¿eh? Sí, sí, claro, ahora lo estaba pensando, me va a costar dinero. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que Loco Malito podría sacar... Bueno, ya ha sacado un beneficio, imagino, vendiendo esta subjuego, vamos, en este caso, Pero, ¿crees que podría dedicarse a hacerlos más en serio? No digo que tenga que hacerlo, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, ¿tú crees que él tendría opción de... ¿O el nivel suficiente como para hacer juegos comerciales? Sin duda. Yo lo admiro mucho por esto que hace de hacer los juegos en su tiempo libre y por amor al arte. Y me alegro de que haya finalmente tenido esta oportunidad con Nabilite de que saque un redito de sus juegos. Porque es que, ya te digo, para mí tiene una calidad más que profesional. O sea, también me gustaría verlo un poco fuera de su zona de confort. O sea, no que haga algo tan retro, sino intentar ver cómo sea se apaña con algo un poquito más moderno. Que sea indie, pero que ya tenga un toque un poco más actual, ¿no? Pero todo lo que está haciendo lo hace con una calidad y además ha ido mejorando, ¿eh? Porque tuvieron sus primeros juegos y estaban bien, pero, bueno, tenían carencias. Y se ha notado mejoría. Ha notado que pone más efectos, que balancea mejor el control, la dificultad también. ¡Ojo! El boss. Caballero decapitado. Ah, vale. Este te mata. O sea, se ve venir. ¿Ves? Bueno, pero escúchame. Parece mentira que te hayas pasado el Dark Souls y no te vas a pasar este. Que sí que me lo voy a pasar, hombre. Claro que me lo voy a pasar. Pero es que no, no... Hombre, yo... Pero no les pasa cuando tenga el escudo. Pero que las patas le daño. Necesito hacerlo tres veces para... Mal, mal, mal. Para asegurarme de que... Tiene que haber otra forma. Está todo controlado. Ahí, ahí, ahí. Todo controlado. Y hasta ahora ya sabes el patrón. No, no lo sabes. Sí, sí, ser el patrón, ser el patrón, ser el patrón. Madre mía, 50 pesetas llevamos ya. En su día, cuando no había salido el Dark Souls, esto se podría decir que... Era el Dark Souls de la época. O pretende ser, ¿no? Lo más parecido a un Dark Souls. Bueno, podemos decir ya que da un poco de rabia la expresión, es el Dark Souls de... ¿No? Sí, se utiliza mucho. ¡Bua, tío! Vaya mierda de tío. ¡Bien! Se utiliza mucho y yo creo que... Ah, vale. Que de una forma un poquito... ¡Hombre! Una hada. Una hada. Te da una vida. De una forma un poco absurda lo de... Ah, tira cosas también. ¡Holo! ¡Holo! Lo de es el Dark Souls de tal... Sí, da un poquito de rabia. ¿Qué quiere decir? Que es difícil. Sí. Porque recuerdo un vídeo mítico de Mutska diciendo que Dark Souls no era difícil. Hostia puta. Diciendo que era exigente, es decir, te obligaba a jugar de una forma, pero no quiere decir que sea difícil. De acuerdo. Otra cosa que te quería comentar es hasta... Venga, Rob, tú puedes. A mí me gusta mucho la ambientación. Bueno, o sea, que hayan añadido esos toques más cañís, ¿no? Más de... De... De Castilla, ¿no? Sí, de la época más medieval de nuestra historia. A mí me gusta. Me recuerda un poco a algunos capítulos del Ministerio del Tiempo. Ajá, vale. Cuando viajan a esas épocas. Claro, porque Ghost and Goblins obviamente no estaba ubicado en Castilla. No, además lo habían hecho unos japoneses y pues imagínate, intentaban hacer algo que pareciera occidental desde un punto de vista más oriental, ¿no? Tenía algunas mezclas un poco curiosas. Tiempo extra. No sabía que tenía tiempo. Ahí arriba a la derecha. Sí, ya, ya. Ya, ya, pero... Vale. Porque hay gente colgada. Qué mal rollo, ¿no? Son los malos. Los malos son malos y colgan a la gente. Bueno, yo te quería preguntar. Claro, en esa época los juegos... Ahora, ahora, ojo. Uh. Los juegos de... Claro, arriba ya no puedo. Ya no llevas. Ya no llevo. Muchos de estos juegos estaban pensados para recreativa y también eran juegos muy cortos. O sea, eran difíciles porque eran cortos. No. Tenían que ser difíciles porque al ser cortos tenían que ser difíciles porque si no te duraba una tarde. Eso también. Y al ser juegos de recreativa... No, todo controlado. Esto es como el PAN. El PAN lo tengo controlado. El PAN lo tienes controlado. Entonces, al ser juegos de recreativa también estaban pensados para que te gastaras los dineros. Exactamente. Entonces era muy constante el morir, continuar, morir, continuar. Entonces tenían unas mecánicas propias del contexto en el que vivían, lógicamente. Eso pasa ahora. Por ejemplo, juegos de móvil tienen que tener siempre un poco de adicción y un poco de microtransacciones porque la mayoría tienen que ser gratis. Entonces, ¿qué mecánica es la que mandaría ahora o cómo se puede adaptar un juego que estuviera pensado para meter cinco duros y tener que meter cinco duros? ¿Eso se puede extrapolar ahora? ¿Ahora hay mecánicas que funcionan diferentes? Sí, en los free to play, que son los juegos que beben más de esto, ¿no? De que al final para avanzar tengas que pagar. Normalmente se suele poner lo que se llama internamente como una hard gate, ¿no? Una puerta dura en la que tú internamente dices, vale, a partir de aquí es donde yo espero o yo preveo o yo quiero que los jugadores empiecen a notar que si no pagan... Entonces una hard gate que tú pones ahí como desarrollador en plan aquí... ¿En serio? ¿En serio? Aquí no hay checkpoints. No hay checkpoints de nivel, pero no hay constantemente, sino que hay X tiempo. O sea, tú diseñas una hard gate... Sí, que no es una puerta visualmente como tal, o sea, no penséis en una puerta ni en algo físico que te bloquee, pero sí que internamente dices, vale, a partir de aquí, a partir de este nivel o a partir de este enemigo, a partir de esta zona, yo ya cambiaré los parámetros internos, los modificaré de tal forma que cada vez avanzar te cuesta un poco más. Y entonces, si tú pagas, pues obviamente avanzarás mejor y si no, pues te costará más. O sea, lo que haces es que le exiges más, pues imagínate, si estamos hablando de un juego de craftear, pues le exiges a lo mejor al jugador más elementos de crafteo, más ingredientes. Entonces lo que le obligas es a que tiene que farmear. Claro. ¿Lo has perdido? Sí, no, he tardado. Entonces básicamente haces eso, o sea, no cambias el juego, no cambias las mecánicas, no penalizas realmente a nadie, pero sí que, pues, haces que la curva de dificultad se vuelva un poquito más difícil y que si tú pagas según qué cosas, pues, quizá no es tanto la dificultad, sino a veces es más lo que se utiliza más a día de hoy son el tema de recursos, o sea, que tardes más o menos tiempo, ¿vale? Es decir, para pasarte un nivel a lo mejor necesitas una serie de recursos que para tenerlos todos necesitarías una hora, y si pagas, pues esos recursos los tienes en media hora. Entonces el nivel es igual de fácil o difícil, pero tienes que esperar más tiempo. Entonces te hacen esperar más rato. Entonces como a nadie le gusta esperar, pues hay mucha gente que dice, pues yo no espero y pago. Claro. Pero, por ejemplo, hay juegos como... NBA 2K que... ¡Oh, mierda! La corona esa tenía pinta de ser algo interesante. Te ha dado fuego santo. ¡Oh, mola! Como NBA 2K, por ejemplo, que tiene muchas microtransacciones dentro del juego. Entonces el problema no son las microtransacciones, porque las ha tenido siempre, sino el equilibrio. Este año la gente se queja porque el equilibrio no funciona. Y en cuanto a Free to Play, he jugado a juegos de móvil en los que esa hardgate se nota, pero nunca notas que pagar dinero te vaya a compensar. ¿Sabes? En plan, bueno, tampoco el objetivo de lo que voy a lograr me merece la pena. O sea, no, pero no me persiga usted, señor. Claro, es que... ¡No! ¡No! ¡Ay! Ahora el gusano te matará, ¿ves? Claro, pero es que esto no dispara... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no dispara para abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! Yo quería que me matara este en concreto. Es que, claro, el fuego santo este está muy bien, pero no dispara... Bueno, pues entonces, a veces he notado que nunca en la vida pagaría porque no me compensa lo suficiente. O jugando sin pagar, ya me divierto. Y al revés, hay juegos en los que dices, mira, no voy a jugar nunca porque sin pagar es imposible. No que cueste, sino imposible, ¿no? Entonces supongo que es una cuestión de equilibrio más que del hecho en sí. Sí, y además es que este equilibrio a veces es muy subjetivo porque el tiempo que tiene cada uno y la paciencia que tiene cada uno es muy personal, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve que analizar para un trabajo, ¿no? Que me dijeron, mami, el juego que lo estaba petando entonces era el Clash of Clans. Sí. Y entonces, bueno, lo estaba petando entonces también y ahora, ¿no? ¡Eh! ¡Vida extra! Y entonces teníamos que analizar cuáles eran sus mecánicas, cuáles eran sus progresión, intentar entender un poco cómo funcionaba para intentar recoger lo que funcionaba e intentar limitarlo o traerlo a nuestro terreno, ¿no? Y cuando lo empecé a jugar, yo recuerdo, estaba hablando de cuando salió el juego, ¿no? Sí. Cuando empecé a tener éxito, digamos. Que para mí era como que enseguida ya vi el Hargate y era como, hostia, ya estoy tendiendo que farmear mucho y ahora si pagara notaría esa mejoría, ¿no? Claro. Y lo comentaba con los compañeros y me decían, ah, no, pues yo no noto esa sensación, ¿sabes? Hay ciertos puntos que aunque sobre el papel, los números sean igual para todos, la sensación cambia. Claro. Porque eso, por ejemplo, me pasa con Clash Royale. Yo juego mucho a Clash Royale, he llegado a Arena 10 y hay... No, lo he hecho bien, lo he hecho bien, ¿eh? Nada, 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 nada. Y hay mucha gente que me dice, bof, a partir de Arena 6 es imposible. A partir de Arena 5 hay que pagar. A partir de Arena 8 hay que pagar. No todo el mundo tiene esa percepción, pero no siempre en el mismo momento, ¿sabes? Entonces eso también es lo que dices. Pero, entonces, ¿cómo se va? ¡Cabrón! Se veía venir. Ya, ya, ya. No se basa en la intuición del desarrollador, sino que supongo que, y sobre todo en juegos de móvil, se basa en los datos, ¿no? Sí, exactamente, las métricas. Donde la gente deja de jugar, donde la gente empieza a pagar, ¿no? Correcto. Tú haces tu plan, tú teorizas y tienes tu hipótesis de dónde crees que debería estar, con tu propia experiencia, porque tú conoces tu juego mejor que nadie, y dónde crees que puede estar esa hardgate. Pero luego las métricas, una vez la gente lo juega, cuando la gente... O sea, al final tienes datos por dos vías, ¿no? Lo que te dice la gente, ¿vale? Y lo que tú recibes del juego, ¿no? El juego te envía una serie de datos con información de lo que está haciendo el jugador. Porque a veces, lo que dice la gente, no es que te esté mintiendo, pero no es sincera consigo mismo, ¿sabes? O sea, te están dando una percepción muy subjetiva, y a lo mejor te están diciendo ¡Oh, tu juego es muy difícil! Sí. Y tú a lo mejor consideras que para que tu juego sea difícil, te tienen que matar en el nivel 10, pongamos. Entonces tú coges las métricas, miras por debajo tu juego qué gráficas tiene, ¿no? Y qué está pasando, y a lo mejor ves que la gente muere en el nivel 15. Dices, a ver qué está pasando. Claro. Entonces, la percepción que uno tiene no siempre es real con lo que está pasando. Claro. O no lo sabe verbalizar de la forma que tú esperarías, ¿no? Entonces, por eso es importante en las métricas, para saber si lo que tú habías previsto, lo que tú quieres que pase, está pasando o no está pasando. Y las métricas hoy día son súper importantes. Por eso la mayoría de juegos se conectan a internet. Y funcionan online, porque están constantemente con el servidor enviando datos de lo que estás haciendo. Cuando mueres, cuando compras algo, cuáles son los ítems más comprados, dónde te quedas más encallado, cuáles son los movimientos más solicitados, bueno, pues toda la información que puedas recoger, al final, bienvenida será. Luego, lo difícil es que esa información te viene en paquetes grandes, ¿no? Te viene un montón de información. Y hay que analizarla. Y hay que analizarla, exactamente. De hecho, ese es un trabajo, ¿no? Ese es un trabajo, el Game Analyst. Y no, puede ser que me haya quedado con este tío. Va, la última. Tienes que haber seguido. Ya, pero no, veo un tío ahí y tengo que matarlo. Uuuh, has usado cuadro créditos. Te has gastado 100 pelas, tío. Vended vuestra alma para seguir adelante. Sí, sí, claro, por supuesto. Justo muy adecuado lo que estábamos hablando. Sí. Pero puedo vender. Ahora tienes que empezar desde el principio, creo. Hijo de perra. Ah, no, pero tenía un alma. Tenías un hada, es verdad. Sí, no ponía alma, ¿no? No, un hada. Vale, eso me sirve. Vale, pues seguimos, seguimos. Pero, Samu, ¿me estás diciendo que los videojuegos intentan sacar el máximo beneficio? ¿Qué me estás contando? ¿Eso es lo que me estás contando? ¿Acaso? Ah, eh, eh, eh. Pero bueno, pero bueno. ¿Será posible? ¿Cómo se atreven los creadores? No, pero... ¿Vas a sacar dinero? No, pero así es, ¿no? Mucha gente percibe que... Eh, y también yo creo que a veces se confunden los términos. Por ejemplo, cuando decimos pay to win, lo que estamos diciendo es que es imposible ganar si no metes dinero. Sí. Eh, y eso... Solo es cierto si lo que consigues con el dinero no se puede conseguir de otra forma. Correcto. ¿No? O sea, muchas veces se dice pay to win por la frustración que te genera esa hardgate. Sí. Esa progresión de dificultad por ciertos límites. Pero realmente no es un pay to win como tal, sino simplemente que te genera frustración y pasar por ciertos puntos, pues es muy, muy, muy difícil. Entonces tienes la sensación de que esta es una desventaja. Claro. Eso genera frustración. O si compito, por ejemplo, con alguien online que ha tenido lo mismo que yo más rápido. O sea, por ejemplo, Clash Royale. Puede ser injusto, pero no es pay to win en el sentido de que evidentemente si pagas tienes mejores cartas, pero todo lo que consigues pagando lo puedes conseguir sin pagar. Exactamente, igual. No sé. Igual no sería la... Pero es que este tío es muy grande. Pero ¿para qué lo saltas? ¿Y qué hago? Matarlo. Pero que no puedo. Sí que puedes, antes se lo has matado. Bueno, va, quiero pasarme esta última y ya está. Que no es tan difícil. Estamos en el nivel 1 o 2, ¿no? Mira, voy a... Mira, vamos a hacer una cosa. Uy, uy, uy. No, no, me estoy matando. ¿Por qué? Mátame, para volver a empezar. Toma. Te paso el mando. Yo. Vamos a darle el mando al experto. Ahora está jugando Samu, ¿eh? Además vas a perder el ítem. Tranquilo. Y ahora, claro, te voy a hacer hablar, claro. Uy, uy, uy. Este está muy enfadado. No sé si baila, si es un... Si va disfrazado de... Es un verdugo. Es un verdugo bailón. Mierda. A ver, el juego es difícil, ¿eh? Si alguien... O sea, difícil. Como siempre, difícil. No, no es difícil. Pero... Pero bueno, que solo tienes tres toques. Sí, sí. Si no vale, tío. Si no vale, Samu. ¿Cómo que no vale? Si no vale. ¿Para qué quieres romperlo? Hay que matarlo todo. Si no te da nada. Una cosa que me he encontrado también... Vale, yo no soy el mejor jugador del mundo. Eso es evidente. Pero no... ¡Ay, mierda! Venga, otra vez. Una cosa que me he encontrado... Con la que me he encontrado muchas veces. Es que si estás jugando... A un juego delante del desarrollador... Sí. Se pone muy nervioso. En plan... Pero ¿cómo puede ser que no vea? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que lo matan? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, es que la gente no ha hecho juego igual que tú, ¿sabes? Ahí te ha hecho head glitching. ¿Head glitching? Él te podía matar a ti, pero tú a él no. Bueno, eso es un tema de shooters. Head glitching que es que... Básicamente, por cómo está configurado el juego... Si yo me pongo detrás de una piedra... Y el juego está mal hecho... Ah, vale. Yo veo al enemigo y le puede disparar, pero él no me puede disparar a mí. No sabía que se llamara head glitching. Sí. Entonces, claro, es súper injusto. Porque uno de los dos gana. ¿Sabes? Entonces tú ves... Claro, eso es la cabeza, pero no le puedes dar. Y en cambio el otro sí te ve. Si te dan un toque estás muerto, ¿eh? Si te dan un toque estás muerto. Este es el que me ha matado ahí. Oh, pero bueno. Pero bueno, qué injusticia. Luego, otra cosa que siempre cuento y que me parece maravillosa. Que ya la conté en un vídeo de Hellblade. Pero no es de Hellblade, ¿eh? No te quiero hacer... Muy bien, ya te lo has pasado. A mí me ha matado el último. A ver, ¿a quién tenemos ahora? Que una cosa es la dificultad y otra es la percepción de dificultad. Es decir, tú puedes decir... No sé, no sé cómo decírtelo. Con un toque me matan, ¿no? Y puedes tener esa percepción de que con un toque te matan. Pero puede ser que no te estés dando cuenta, muy bien, ¿eh? De que en realidad siempre cuando te están a punto de dar te dan otro nivel, ¿sabes? Correcto. Sí, esto había un... Te hacen bastante daño. Un hilo de Twitter, sí. De trampas, ¿no? Trampas de los desarrolladores. Buenísimo. Una chica que preguntó... Oye, desarrolladores, decirme trucos que utilicéis en vuestros juegos. Y pues eso, cosas que no detectan los usuarios. Que tienen una percepción... ¡Ay, hostia! Una percepción distinta. Sí. Y salieron cosas muy chulas de juegos. Y tú estás a favor de que se altere la percepción. Claro, claro. Es que eso es... Para mí no son trucos. Eso para mí es el ABC del mierda. Solo me queda un corazón de matarle. Venga, va, va. El ABC del diseño. O sea, el diseño tiene mucho de magia. De distraerte. De mira aquí, mira aquí. Y mientras yo en el otro lado te hago otra cosa. Claro. En... Gods Will Be Watching, ya lo he explicado mil veces, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Hay un momento en el que tienes... Estás jugando a la ruleta rusa. Entonces, cada vez que... Cuidado, ¿eh? Que quieres ganar tiempo, lo haces a costa de disparar una bala. Entonces, cada vez que... Dejame a mí. Cada vez que... Ahora juego yo otra vez. Ahora tú, venga. Sí, venga, la última. Cada vez que, digamos, sacrificas un turno, tienes un riesgo, una posibilidad entre ocho y cada vez más, de morir. ¿No? Entonces te lo tienes que pensar muy bien. Oye, ¿disparo otra bala o no la disparo? Entonces, la primera vez, la posibilidad que tienes es una entre ocho y ya está, ¿no? Pero si te matan una vez, me contó el desarrollador del juego, que la segunda vez nunca sale la bala. O sea, nunca mueres. Pero tú no lo sabes. Claro. Con lo cual estás igual de tenso, en plan, hostia puta, tío, que voy a morir. Pero, en realidad, no vas a morir. Entonces, el juego consigue la sensación, pero no te putea. Porque tú ya has pringado. Has muerto una vez, no hace falta que mueras más veces, ¿no? Pues sí, yo puedo contar mi experiencia cuando estábamos haciendo el Run Sheldon. Hombre, el Run Sheldon, yo jugué... Bueno, hijo de... Yo jugué mucho a Run Sheldon. Un rerunner para móvil y tal. Pues... ¡No! 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 ¡Uno! Me faltaba uno. Venga, acaba esta y ya lo dejamos. Venga, va. Hay que matarlo, ¿eh? Hostia, sí, ¿eh? Vale, vale. Pues, en Run Sheldon teníamos un ítem que era el turbo. Ibas muy rápido. Sí. Entonces, cuando ibas muy rápido, pues, claro, no tenías igual control. Sí, claro. De movimiento, ¿no? Y entonces, lo que hacíamos, viendo, pues, eso al final, vas probando, vas iterando, haces testings, ves que lo que en teoría tendría que ayudar, que es que llegues más lejos, en cierta forma, algunos jugadores les sputeaba porque iban súper rápido y no veían venir a los enemigos, pues, entonces, la mitad de enemigos te esquivaban. Te esquivaban ellos a ti, ¿eh? Tú pensabas que eras tú el que les estaba esquivando, en plan, hostia, qué bueno soy. Y al final eran ellos los que realmente estaban esquivando. ¡No! ¡No! Es eso, es darle al jugador esa sensación, engañarlo. Sí. Y que no notes engaño. Es pura magia. Sí, exacto. Además, es que lo dije en el vídeo de Hellblade. Es como la magia. Si ves el truco, no mola. Si no ves el truco, flipas. ¿Cómo coño lo han hecho? Oye, le has dado... Ah, en la cabeza le haces más daño, ¿eh? En la cabeza es... Parece... Ah, vale. Que si no le das en la cabeza, no le haces ningún daño. Vale. Pues ves, no me había dado cuenta. Y había un montón de trucos de estos, como que en el tutorial o en la primera pantalla no podías morir, o que cuando estabas a punto de morir te hacían menos daño. O en Bioshock Infinite, por ejemplo, Elizabeth siempre te da munición cuando realmente la necesitas, para que no te quedes sin. Hay un momento maravilloso en The Last of Us en el que llevas a Eli, ¿no? Sí. Y no tienes balas, tienes muy pocas balas. Y te van viniendo zombies de esos y siempre tienes la sensación de que vas a morir. Pero el juego te va dando balas siempre justo cuando las necesitas. Siempre tienes dos o tres, pero nunca tienes cero. ¿Sabes? Claro. Y eso está muy bien. Pues eso es lo que hacemos los diseñadores. Engañar. Engañar. Y sacar dinero. Magos. Engañar y sacar dinero. A mí siempre me había gustado la magia de pequeño. Claro. Y eso del magia borrach, ¿sabes? Sí, ¿no? Y el mago tamariz y tal. ¿Eras bueno o qué? No, era muy malo. Pero me gustaba. Entonces, pues eso, el diseño tiene parte de magia. Es bonito. Igual estaría bien saber el patrón de sus movimientos también, ¿no? No sé si hay algún patrón. Loco malito, vamos a hablar con él. ¿Hay algún patrón, por favor? Lo típico que es eso. Que en las máquinas recreativas siempre había uno. Que te quedabas en un rincón y... Ay, mira. Uh, qué suerte. Y desde ahí podías. Un glitch, ¿no? Realmente. Que por cierto, en el Barcelona Games World, la feria que hacen ahora en breve aquí en Barcelona, el año pasado al menos había una recreativa de este, del maldita Castilla. Ah. Y se podía jugar. Supongo que este año lo volverán a traer. Ojo, ¿eh? Si tenéis curiosidad. Ay. Ah. Me he equivocado. A ver, ¿qué hacemos? Dejamos el... Hay que matarlo. Ya. Rock, no te puedes ahora... Inhibir. 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 Tengo una responsabilidad como gamer. Claro. ¿Qué dirá la gente si no? No. En el Doom contaron que el último 30% las balas te quitaban menos. Vale. O sea, tú... Si normalmente las balas te quitaban 5 de vida, pon cada bala, pues en lugar de cada 5 te quedan 2. Pon, pon, ¿sabes? Hostia. Porque el último 30% te duraba más tiempo. Si tenías mucho tiempo de tensión, de hostia, me queda poca vida. Pero te duraba más. Va, 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 va. Esto no... Le he quitado 3, ¿eh? Venga, venga. Le he quitado lo máximo posible sin que te quite nada de corazón. ¿Cuál era tu juego...? Ya, claro. ¿Cuál era...? Sí, gracias. ¿Cuál era tu juego de recreativa favorito? El mío, el Sunset Riders. El de los vaqueros, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Me gustaba mucho. La música, el colorido que tenía, los gamberros que eran, sí, sí, me gustaban mucho. Y que además que era bastante asequible, o sea... También me gustaba mucho el gauntlet. Me encantaba el gauntlet. Pero... ¡Oh! Ahí estamos, no lo hemos pasado. Pero el gauntlet, ¿qué le pasaba? El gauntlet era más difícil. El gauntlet... Te costaba sus perrillas. Entonces el gauntlet jugué mucho más cuando lo tuve en casa. Pero en recreativa no. Por Dios y por Castillo, yo creo que no se puede... Sí, señor. No se puede acabar mejor. Muchas gracias, Samu. Espero que os haya gustado y os haya interesado. Si alguien tiene curiosidad por buscarlos... Que esto no es una campaña de promoción ni nada, ¿eh? Que yo ni lo conozco al loco malito. O sea, tú a lo mejor has hablado con él. Yo no sé ni... Un par de veces, tampoco lo conozco. Pero bueno, quería daros a conocer esto y aprovechar también para tener una excusa para hablar con Samu, que eso siempre es algo bueno. Y, ojo, ¿me han capturado? Ah, no, no. No, no, ahora estás escapando. No sé qué es esto. Bueno, esto también es un clásico, ¿eh? Sí. Las pantallas en movimiento. Bueno, en movimiento no, pero... Bueno, había una en el Sunset Riders que decía yo antes, que ibas en el vagón de tren y... Bueno, un día jugamos al Sunset Van en la recreativa que tengo aquí detrás. Sí, hecho, hecho. Vale. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! Y adiós, Samu. ¡Adiós! Gracias.